muy buenas amigos bueno pues aquí estamos de nuevo de nuevo con creció ya os presenté lo que es fue la white list que bueno entré ahora veréis que compré unos cuantos tokens todavía estáis a tiempo si es verdad que bueno pues ha ido pasando por fases ahora lo vamos a repasar aquí en su en su web pero todavía podéis comprar con un buen descuento si estáis interesado en el token de creció que es creció una plataforma multi exchange que quiere decir esto que desde su plataforma de acuerdo desde su web desde vuestro panel interno vais a poder controlar diferentes exchange tanto centralizados como descentralizados que ahí también es donde hay una bueno pues una buena novedad vale imaginaos poder controlar por ejemplo pues jamón swap que lo vamos a tener ahí y otros exchange y bueno siempre teniendo el control de nuestro capital vale eso lo más importante y creo que ahí va a marcar la diferencia esta plataforma bueno pues lo primero comentaros eso todavía está a tiempo de la hilo se compra en jamón swap ahora lo ahora lo veremos por otro lado bueno aquí tenéis una breve explicación de lo que es la plataforma vale aquí es donde se va a poder operar veis que vamos a poder operar en finance con base pro bitrex jamón swap en un swap en pancake swap vale imaginaos es decir no es solo multi exchange es multi block change también y todo desde un simple panel valen desde un solo panel simple no porque es bastante completo vale así que bueno pues aquí tenéis un poco las las funciones aparte del multi exchange vamos a poder crear señales para que nos avise vale informes financieros alertas informes de mercado y arbitraje operaciones programables vamos a poder poner órdenes de compra de venta stop loss operaciones de scalping todo eso de acuerdo de una forma como dicen aquí sencilla y rápida va a haber diferentes planes habrá un plan gratuito que tendrá pues ciertas características y luego se irá ampliando vale tenéis el free básico por 20 dólares estándar por 30 dólares y premium por 50 dólares estos son precios al mes vale aquí tenéis un poco eso vamos a poder controlar todo desde una sola cuenta bueno aquí tenéis las características del toque vale el toque se llama x cree el nombre creció vale la abreviatura x cree el supply total va a ser de 40 millones bastante reducido la verdad en la primera fase de la hilo que es lo que os comentaba es cuando yo compré te daban 40 x cree por cada matic se podía comprar un máximo de 300 matic la fase 2 que es la que estamos ahora podéis comprar 20 x cree por cada matic y podéis invertir hasta 1500 matic por cuenta de acuerdo por wallet cuando se liste un matic por un matic te darán 16 con 5 x cree de acuerdo y bueno ya se ha alcanzado el soft cap suficiente y ahora veremos cómo cómo va pero ya os digo que va perfecto bueno vamos a seguir aquí tenéis la distribución del token el 51 por ciento va a ir para el contrato de venta de lp es decir para el tema de liquidez eso es bastante interesante y bueno ahí también bueno tenemos el 51 por ciento es decir va a haber más de la mitad que no va a estar controlado por nadie sino que va a estar en liquidez 20% que es la hilo un 12 por ciento para wallet hall api vale del primer año que quiere decir esto bueno pues que por guardar y mantener o holdear los tokens vamos a recibir recompensas de acuerdo luego tenemos el swap vale del 8 por ciento 6 por ciento del equipo que está bastante bien un 2 por ciento de raid y un 1 por de farming para el contrato de farming de acuerdo y otro por 1 por ciento para el exchange vale que es el wallet hall aquí lo tenemos vale el primer año vale vamos a recibir un 8 por ciento anual fijo de los tokens que pongas en stake la duración del stake es de 12 meses y se recompensa con el 0 con 66 por ciento mensual el stake se bloquea automáticamente 12 meses vale si decide si decides salir vale se te penalizará y restarán los tokens del en stake y el porcentaje equivalente a los meses que falten para finalizar el stake de acuerdo es decir aunque están bloqueados tú puedes decidir salirte pero va a haber una penalización bueno pues la penalización la tienes ahí el 0 con 66 por ciento y se distribuirá entre los usuarios que tienen toques en stake después si haces stake con lp es decir por ejemplo pues creció con jamón o creció ya ya veremos con matic por ejemplo vale pues entonces va a haber un 18 por ciento anual fijo de esos toques de acuerdo en vez del 8 va a ser el 18 luego tenemos el stake del segundo año vale que tenéis aquí también toda toda la información más información que creo que puede ser interesante para vosotros bueno aquí tenéis vale para venta de lp va a haber 20 con 20 millones 700 mil para el wallet hold del primer año son 6 millones de x cree vale el stake de holder base en un 70 por ciento y el stake para el lp un 70 por ciento es decir se distribuye un 70 por ciento para los que pongan liquidez y un 30 por ciento para los que sólo estén está creando el token x cree es muy similar a lo que tenemos por ejemplo en de rey de hecho bueno pues la plataforma jamón suave tiene parte del equipo de de rey y bueno pues están digamos conectadas entonces bueno pues la fórmula esa funciona muy bien a nosotros no está funcionando muy bien a todos los que estamos está creando en de rey y aquí van a hacerlo lo mismo de acuerdo bueno nos vamos a jamón suave para que veáis la aquí tenéis la hilo de acuerdo en el apartado hilo de jamón suave que estamos aquí bueno pues aquí lo tenéis faltan dos días 9 horas y 21 minutos para que finalice esto es mi aportación vale yo he invertido 125 matic me van a dar 5.000 x cree que podré que podré clamear podré retirar una vez que se cierre que será el día 20 cuando se liste ya por fin el token de acuerdo aquí tenéis toda la información por ejemplo pues ya llevan más del 58 por ciento por eso el soft cap ya sea ya se ha cubierto ahora mismo están dando un 20 x cree por cada matic de acuerdo y cuando se liste como veis aquí darán 16 con 5 ya os digo una de las cosas más interesantes que va a tener ahora mismo esta plataforma aparte de lo que es la plataforma en sí y todos los servicios multi exchange que van a ofrecer es que vamos a poder ganar generar ingresos pasivos sólo sólo por mantener el token de acuerdo esto va a hacer que bueno pues la plataforma se sostenga mucho más en el en el tiempo además el token va a ser necesario para pagar los servicios dentro de la misma plataforma y bueno una novedad que se lanzó justo anoche vale no no tiene ni 24 horas es este pedazo de vídeo que os lo voy a dejar y ahora se explica un poco más sobre él bueno pues también también vamos a tener nft con el tema de creció de acuerdo y con cómo van a funcionar esos nft bueno pues todavía lo están definiendo pero van a tener características muy muy interesantes para los holders de x cree quiere decir que bueno pues seguramente van a tener ventajas dentro de la plataforma y demás además vale y por eso es importante tener al menos algunos x cree en vuestras wallet es decir entran entrar dentro de la hilo o comprar a partir del día 20 que salga a precio de mercado se van a sortear tres cartas una de cada tipo a ver tres tipos de carta de acuerdo y se van a sortear entre todos los holders de acuerdo eso es novedad se van a sortear entre todos los holders del token creció del x cree y luego el resto de cartas se van a poder conseguir en marketplace de acuerdo en un marketplace que se creará para ello y irá por pujas es decir vamos a haber una subasta y se va a poder pujar por por esos nft ya os digo también es algo muy muy interesante no os puedo contar mucho más pero os digo que va a ser muy interesante sobre todo para todos los que bueno pues queráis utilizar creció y estéis para para la plataforma digamos de acuerdo entonces nada más tenemos creció tenemos la hilo que se termina en dos horas y ocho perdón en dos días y ocho horas el token la verdad es que están bastante bastante bien de precio para ser un token que sólo tiene un supply de 40 millones de acuerdo así que bueno no es consejo de inversión pero ahí tenéis la mía de acuerdo nos vemos en el próximo vídeo chao